Hola a todos los seguidores de la mejor marca de deportes de contacto, Rude Boys. Y bueno, como sabéis, habíamos puesto en sorteo dos camisetas con mi imagen de las que estoy vendiendo para patrocinar... ¿El viaje? ¿Esta, esta? Ah, esta no, esta no. Bueno, aquí mis compañeros, Katy y Roberto, van a decir los ganadores. Bueno, el ganador es Álvaro Bober Macho, de Paz, Maya, Mallorca. Muchas felicidades, Álvaro. Y desde Madrid, Jesús Francisco Gómez Martín. Felicidades. Bueno, pues aquí ya está todo y... Pero a ver, yo he dicho un ganador, Katy otro, ¿y tú qué? Pero habíamos dicho dos camisetas solo. Bueno, bueno, por supuesto, por supuesto, venga. Pero voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar. Mira, aquí tenemos el ganador. Desde Asturias, Romira Piñeiro. Venga, te regalamos otra camiseta a ti y que la disfrutéis. Muchas gracias por seguirnos y recordar que hay que entrar en la página Rude Voice para ver todo el material nuevo y actualizado que van recibiendo. Un saludo y un abrazo a todos. Hasta luego.